Y bueno mis niñas, aquí vuelvo con otro videito y ustedes dirán, ay wow, cuantos videos, pero es que ya todo está hecho en mi casa, todo, la limpieza, todo está hecho, no tengo nada que hacer y hoy saqué el guía para hacer algunos videitos y enseñarles, ya les enseñé en el video de la ropa, ahora les voy a enseñar los accesorios que me compré, también en Nueva York y bueno, pero primero voy a comenzar con mis gafas, no, mis gafas no son de marca, pero son muy lindas, miren mis niñas, tienen unas florecitas aquí, me encantó, ya yo me estoy preparando para el verano y bueno, es así, y bueno estas son mis gafitas, mis niñas, me compré esta que es blanca y me compré esta que es el mismo estilo, pero en negra, así, y bueno, me encantaron, me encantaron, me encantan las gafas, ahora para verano mucho más, y bueno, ahora sí, vamos a comenzar con los accesorios rápidamente, a ver si lo puedo terminar antes de 10 minutos, y bueno, esta creo que ya la habían visto antes, esta cadenita, con sus aretes, vino con sus aretes, es un C, y esta tienda también fue en Nueva York, el mismo día que me compré la ropita, me compré mis accesorios, y cada C creo que eran 5 dólares, que para mí está buenísimo, también me compré esta otra cadenita, miren que belleza, con corazoncito, ahí emplateado, me encantó, y esta me costó 3.99, chica, y están preciosas, me fascinan, como ustedes pueden ver, todavía la tengo en la bolsita, esa es la de eso de la tienda, JL, no sé, bueno, también mis niñas, me compré estos aretitos, que me fascinaron, ahí están todos enredados aquí, no sé cómo, a ver, ok, así, emplateado, miren que lindo, y me costó 1.99, chica, en la misma tienda, todo lo que les voy a enseñar ahora, fue en la misma tienda, también me compré este otro, ay, se me enredaron esto aquí, bueno, este otro en Silva también, redondito, en plateado, y este mi niña, también hermoso, en plateado, me encantan, esto es todo para el verano, digo, para el verano no, para cuando, cuando haya alguna ocasión o lo que sé yo, pero más para el verano, porque en el verano es que yo salgo muchísimo, a mí en el verano es difícil encontrarlo en mi casa, bueno, me compré este, este, este set de pulserita, y esto vino así, en un paquetito así, por 2.99, chica, me encanta, miren este, es tan precioso, yo me volví loca en la tienda, chica, yo cuando voy de compra, me vuelvo loca, 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 y wow, mi esposo tiene que estar al pendiente de mí, porque si no, lo dejo arruinado, bueno, me compré este collar, que miren que hermosura, va así, mis niñas, con su jarete, es un set, también creo que fueron 5.99, el set, miren que belleza, y el brazaletito, también, el juego completo, y estoy feliz, 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 bueno, estoy tratando de avanzar, no quiero, no quiero coger 10 minutos, chica, porque yo sé que las voy a aburrir, con tanto video, me compré esta cadenita, plateada, y tiene un corazoncito, muy lindo, ponlo ahí, y así, y está precioso, chica, está precioso, me compré esta sortija, en azul, que está preciosa, también, y me compré esta otra cadenita, esta otra cadenita, que no tengo ni idea de cómo va, tengo que chequear, pero, algo así, así, algo así, tengo que chequearla, y bueno, esto está precioso, me fascinaron, había comprado otra bien bonita, pero mi mamá, cuando yo vine de Nueva York, llegué, estaba aquí con mi hija, y cuando yo enseñé todo, me puso una carita de tristeza, me dice, ay, qué lindo, me gusta mucho este, y yo no tuve corazón, yo no tengo corazón para decirle que no, y se las regalé, si la hubieran visto, se hubieran muerto, lo que estaba preciosa, y bueno, aquí está, este es el último C, y es así, en blanco y negro, como, como estilo cebra, no sé, me fascinó, mis niñas, me fascinó, y es tan preciosa, preciosa, y también fue un C, y costó 5.99, mi niña, esto fue en Nueva York, en Manhattan, no me acuerdo la calle, solo sé que fue en Manhattan, y bueno, mi niña, esto ha sido todo, espero que les haya gustado mi, mi pequeñas compritas de accesorio, ya tengo en paquete, tengo que comprar algo en donde guardarla, y bueno, miren, aquí está todo listo, y mis gafitas, y bueno, mi niña, ahí está, no, me la puse en, ok, ahí está, y bueno, mi niña, espero que les haya gustado este tutorial, le mando mil besos, y que Diosito me las bendiga a cada una de ustedes, y muchas gracias por todo su apoyo, de verdad que sí, chicas, las amo, las quiero, y le mando muchos besos, y que el Señor me las bendiga a cada una de ustedes, nos vemos en otro próximo tutorial, bye.